Música 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 Mi rumba sabrosa te pone a gozar Con el calabo con tu pa' descargar Música Mi rumba sabrosa te pone a gozar Con el calabo con tu pa' descargar Música Mi rumba sabrosa te pone a gozar Con el calabo con tu pa' descargar Música Mi rumba sabrosa te pone a gozar Con el calabo con tu pa' descargar Música para cocinar del uso a buco, mis abuelas. Y tu vas a gozar, te pone a gozar, con el calaburro tu va a desmarcar. La noche no se acaba, con el loco ya, nada es la quinta en la mañana. La noche no se acaba, nada es la quinta en la mañana. La noche no se acaba, nada es la quinta en la mañana. La noche no se acaba, la noche no se acaba, con el calaburro tu va a desmarcar. La noche no se acaba,